Bienvenidos a otro episodio de Coffee Power. Hoy vamos a hablar sobre innovación en las corporaciones. Muchas compañías nacen siendo muy innovadoras, pero a medida que van creciendo, van poniendo procesos, y van poniendo pasos, y van poniendo gente, ¿qué hace que las compañías sean más lentas? ¿O los procesos se vuelvan burocráticos? Bueno, cuando esto pasa, se crea una inercia en las personas. Y las personas, en el momento de querer crear cosas, ven que hay tantos pasos, y tantos procesos, y es tan difícil avanzar, que prefieren no hacerlo. Entonces, el episodio de hoy se va a tratar de todos los tips para entender lo que pasa en una compañía como esa, y también para ver qué podemos hacer para que no pase, o si está pasando, solucionarlo. Hoy nos quisimos traer a Hanoi Morillo. Hanoi Morillo es la persona ideal para tratar este episodio. Así que, en este momento, comienza Coffee Power. Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software, y transformación digital. Semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Soy Osvaldo Álvarez, y con café en mano, aquí comienza tu podcast. Coffee Power. Y aquí tenemos a Hanoi. Bienvenida, Hanoi. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Primer podcast de Coffee Power con Hanoi. Dios mío, estamos contentísimos. Gracias por estar aquí, Hanoi. No, la contenta soy yo. Gracias a ti por invitarme, y nada, con muchas ganas de ver hacia dónde nos lleva este podcast hoy. ¿Hacia dónde nos lleva? Esto es una conversación. Esto va a ser una conversación. Tenemos un poquito de improvisación, habíamos preparado unas preguntas aquí interesantes, pero les va a encantar. Eso sí, se los prometo. Ya vieron que cuando Hanoi habla es de la madre patria. Hanoi, cuéntame, ¿de dónde es que eres tú? Cuéntame, ¿dónde nace ese acento español? Bueno, acento español, tú me notas acento español, y obviamente todavía lo tengo, pero ahora cada vez que voy a casa me dicen que... en qué idioma hablo, ¿no? Pero sí, al cual, demasiados años fuera y trotando por el mundo. Entonces, bueno, sí, total, nacida en España, en Madrid, en la capital, pero ya fuera de España muchos años y con mucho recorrido, ¿no? Pues mira, fuera de España llevo ya... Dios mío, ¿en qué año estamos? En el 2020, ¿no? 2020. Bueno, este no cuenta, este año no cuenta. Estamos en el 2019 y el año que viene es el 2021. Estamos viendo si es el 21 o el 22. Es un año que no cuenta ningún calendario, pero sí, ya lleva 15 años allá afuera de España. Y obviamente sí, el acento perdura, pero cuando voy a España así me dicen que hablo raro y además mezclo mucho inglés. Me mezclo inglés, mezclo colombiano, mezclo chileno, mezclo argentino. Así que, bueno. Pero mientras me entiendas, vamos bien. Tienes un idioma único. Tal cual. ¿Por qué trajimos a Hanoi? Bueno, Hanoi es reconocida speaker a nivel global, a nivel mundial. Es mentora de startups. Ella trabajó 12 años en Google, asumiendo varias posiciones directivas globales con foco en marketing, transformación digital e innovación, con sede en Europa, Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica. Por eso es que ella habla ese español único que ella tiene, que es una mezcla entre todos. Ella viene de IBM, donde se desempeñó como gerente general para Sudamérica, en el área de consultoría de transformación digital. Y actualmente es la vicepresidenta de banca digital de Scotiabank, Colpatria, para Colombia. Y además es autora e inversionista. Así que Hanoi, te doy la bienvenida oficialmente a este podcast. Y comienzo preguntándote, ¿qué te llevó a ti a este camino de la tecnología, a la innovación tecnológica? ¿Por qué terminas acá? Yo a veces también me lo pregunto, ¿eh? Yo, mira, sinceramente, yo siempre me he definido como una persona muy curiosa y muy práctica, las dos cosas. Porque eso va a tener que ver con cómo al final me he desarrollado, cómo he desarrollado. A mí de pequeña yo nací fascinada con los videojuegos, con los cómics, por si no es obvio, por cierto, es mi casa, es mi oficina. Y con los ordenadores. Es algo que me encantaba de pequeña. Yo no tuve mucho acceso a la tecnología porque no tenía mucho acceso a muchas cosas en casa. Pero yo siempre que podía hacerme con alguna maquinita, yo me hacía con una maquinita. Y eso es algo que me... O sea, es algo que... Pues hay gente que nace así y yo nací con ese defecto, si quieres, ¿no? Y entonces eso siempre tuve mucho interés por eso. Pero, curiosamente, yo no me sentía capaz, ¿sí? De hacer una carrera técnica. Porque las carreras técnicas, sobre todo en aquel momento, eran muy tediosas. La gente se tiraba estudiando nueve años para sacar la ingeniería. Era como complicadísimo en España en aquel momento, tal. Y yo, sinceramente, tenía necesidad de ponerme a trabajar porque tenía necesidad de colaborar en casa y de pagar facturas. Entonces, decidirme por una carrera más práctica que fue dirección de empresas, ¿no? Business Administration. Pero yo siempre he tenido ese bichito tecnológico detrás. Siempre, siempre, siempre. Y como que me entiendo con los ordenadores. No sé cómo explicarlo, pero así es. También dentro de ese idioma que tú hablas, yo empecé en una carrera que no tenía ninguna pinta de ser técnica en ningún momento, ni de tener nada que ver con tecnología. Porque yo, además de muchos trabajos informales, cuando empecé a trabajar, ya más formalmente, empecé a decir, esto es como mi primer trabajo serio de verdad que me impulsé más, fue en auditoría financiera. O sea, absolutamente nada que ver. Si bien yo seguía fascinado con el mundo de la tecnología, yo estaba en auditoría financiera. Pero esas ganas de trabajar en tecnología es lo que al final me llevaron y esto son cosas de la vida. Acabé haciendo una entrevista para, sin saberlo, acabé haciendo una entrevista para Google. Y eso fue lo que me marcó el paso de algo financiero a de repente sumarme a una empresa de tecnología, pero con un rol que tenía que ver más con marketing, con estrategia. Y ahí es donde aprendí un poco a juntar los dos mundos. Y empecé a, aunque yo tenía un rol, pues de esas características, yo me sentaba con todos los equipos técnicos, me metía en todos los cursos de desarrollo que había y así pues aprendí a correr maratones, aunque a mí me habían entrenado para hacer, no sé, salto de pértiga. Y eso es, eso es como acabé en el mundo de las tecnologías o de las tecnológicas. Pero no solo acabaste en el mundo de tecnología, sino que has tenido una carrera brillante. O sea, pasaste, estuviste 12 años en Google, después te fuiste a IBM, fuiste la head de IBM, ahora es la vicepresidente digital de Scotiabank. O sea, no es que... Y ahí te quiero hacer la segunda pregunta y voy a meter el dedo en la llaga un poco por el hecho de que tú eres mujer, ¿no? Sí. Y está este tema donde lamentablemente las carreras de tecnologías tienen una mayoría de hombres, ¿no? ¿Te ha costado por el hecho de que eres mujer? Mira, te voy a... ¿Sabes qué? Tú has dicho voy a como meter el dedo en la llaga y yo... Mételo completo. Yo voy a meter dos dedos en la llaga porque no solo soy mujer, sino que además soy una mujer de color. ¿Sí? Es decir, yo voy con la dificultad por dos, ¿sí? Y a mí este tema me fascina. Yo intento a veces analizar también cómo ha sido mi vida, a qué me he enfrentado, a qué no me he enfrentado. Decirte que no he tenido ningún programa sería una mentira gigantesca porque sí he sufrido machismo, he sufrido racismo. Así que en general te diría he sufrido discriminación por un motivo, por otro o por los dos al mismo tiempo, ¿no? A veces es uno u otro o es all of the above, ¿no? Se quedas todas las cajitas. Lo que pasa es que también he tenido la enorme suerte de que afortunadamente eso ha sido más la excepción y no la norma y también he tenido no sé si la suerte o la decisión o ambas cosas de que yo me di cuenta de muy joven que no iba a estar nunca en un sitio donde no se me aceptase como soy. Y no solo donde no se me aceptase a mí, sino donde los valores no fueran coherentes y consistentes con eso. Claro, claro. Que eso es fundamental. Entonces, bueno, yo estuve tiempo en KPMG. KPMG es una empresa global. Yo cuando entré en KPMG en España yo era la única empleada negra del banco. Del banco, no, perdón, de la firma en España en ese momento. Y por lo general me acostumbré a que era la única persona negra en cualquier sitio. O sea, en el colegio, en el trabajo, o sea, en casa. O sea, literal, ¿no? Entonces, te acostumbras a eso. Pero es verdad que hay mucho prejuicio. Y yo siempre lo he dicho, digo, y con perdón la expresión, me jode mucho que por desgracia lo primero que tú ves de mí no es cómo me funciona el cerebro. Lo primero que tú ves de mí es que tengo un color de piel y que tengo un género. Es lo más visible. Y por desgracia, sí, me he comido los prejuicios de mucha gente durante toda la vida y me los seguiré comiendo por desgracia. Ojalá lleguemos un momento en el que el mundo cambie y esto no ocurra. Pero lo he sufrido, lo he vivido y como te digo, al final tomé la decisión de voy a ir donde se me valore por cómo trabajo, ¿sí? Y no por cómo luzco o por cómo se me ve. Y el hecho de estar en empresas globales ayuda muchísimo. Para mí Google fue un game changer porque yo además pasé a trabajar en Google en la central europea y yo llegué a un mundo donde era un mundo diverso. O sea, mi burbuja, la burbuja en la que vivía era una burbuja súper diversa. Que había personas de todas las partes del mundo, de todos los colores, de todas las etnias, de todas las identidades de género, absolutamente de todo. Y ahí no solo se me abrió la mente a mí misma, sino que también me di cuenta de lo importante que es que encuentres un sitio donde se te respete. Claro. Y que no tengas tolerancia para lo contrario, que eso es lo fundamental. Y también aceptar que sí, por desgracia, te vas a encontrar con, y con perdón de la expresión, pero te vas a encontrar con gilipollas en todos lados porque no se puede decir de otra forma, que te van a discriminar, que te van a tratar mal, que te van a tratar con prejuicios. Y yo lo que he aprendido es no te lo tomes personal, ¿no? O sea, no te lo puedes tomar personal y move on. O sea, vete hacia, o sea, olvídate de eso y vete hacia lo siguiente y nunca estés en un sitio donde no te respeto. Y ya, y eso es lo que yo he hecho porque sí lo he sufrido, pero como te digo, pues al final tomo esa decisión. Yo si estuviese trabajando con alguien que no me respetase o no respetase a las personas que trabajan a mi alrededor, no trabajaría ni para esa persona, ni en ese equipo, ni para esa organización. Por supuesto. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Claro. Ahora sí, Hanoi, vamos a entrar en materia en el tópico de la parte de innovación. Entonces, mira, hay muchas compañías que son innovadoras o nacen siendo innovadoras. Crecen, van evolucionando, van atrayendo gente, traen perfiles completamente distintos y siguen creciendo y siguen innovando. Llega un momento que crecen tanto que tienen que poner procesos y tienen que poner reglas y tienen que poner cosas porque si no todos se vuelven anarquía. Pero el punto es que muchas veces estas compañías poniendo todos estos procesos se convierten en burocracia y se convierten en quizás procesos innecesarios, en pasos innecesarios. Porque un proceso es un proceso hasta que viene otra persona o otra, sí, otra persona y lo mejora o lo optimiza o lo hace mejor. pasa mucho Hanoi, pasa mucho y pasa en grandes corporaciones. Entonces, tú que has tenido experiencia estando en compañías tan grandes, ¿cómo evitar que esto pase? Eso es como the one million dollar question, ¿no? Mira, yo, el caso donde yo además lo viví y me parecía un aprendizaje gigante fue en Google. Yo, cuando yo me uní a Google, eso fue en el año dos mil y seis, sí, dos mil seis, Google tenía un solo producto que era la cajita de búsqueda de Google, ¿no? Y en los doce años que estuve en Google, yo vi pasar a Google de ese monoproducto prácticamente a ser una empresa que tiene más de doscientos productos y que hoy en día es conocida como Alphabet, ¿no? Y eso es donde está esta parte interesante con el tema de innovación que en realidad es un conglomerado casi, ¿no? De empresas. Lo que pasó fue precisamente eso. Yo recuerdo entrar en una empresa que era increíblemente horizontal, o sea, tenía ese sentimiento de startup y demás donde volabas, o sea, tú hacías algo y lo hacías, no tenías proceso, no tenías que pedir permisos, nada. Y pasó de eso a que de repente, ¿no? Pues crece, la estructura empieza a crecer, la responsabilidad de la empresa y el impacto empieza a crecer y de repente pues en vez de que estuvieses de que desde tu rol al CEO hubiese dos personas entre medias, pasas a que de repente tienes a 85, ¿no? Y a mí algo que me fascinó es, uno, siempre hubo un cuestionamiento constante sobre esto, es decir, había una conciencia de, uy, nos estamos engordando, nos estamos engordando en procesos, nos estamos engordando en capas, ¿no? De personas, ¿sí? Entonces siempre había un cuestionamiento y siempre había en consecuencia por lo general una reorganización para siempre buscar cómo aliviamos a la organización y donde nos estamos complejizando sin necesidad cómo volvemos a alivianar la organización. Entonces, yo creo que cuando vas creciendo es muy difícil crecer sin establecer ningún proceso porque por lo general el crecimiento también implica una mayor responsabilidad y un mayor impacto probablemente en el país o en la industria en la que estés. Entonces, hay una serie de procesos que van a venir inherentes a eso. El resto, el resto probablemente sobren, ¿no? Y esa grasita que sobre es lo que hay que cuestionar constantemente. Entonces, para mí algo fundamental es que nunca perdamos la capacidad de cuestionar el por qué se hacen las cosas. El cuándo, cómo de vez en cuando, a lo mejor es una vez cada seis meses, una vez al año, una vez cada tres meses, dependiendo de la empresa, él, si antes algo que hacíamos en cinco días ahora lo hacemos en cinco meses, ¿qué es lo que ha pasado y por qué? Claro. ¿No? Y ojo, a lo mejor de esos cinco meses tiene sentido dos por lo que sea, ¿sí? Por lo que sea. Como te digo, de repente entras en una industria nueva, una regulación nueva, un impacto diferente, te tienes que cuidar más a lo mejor de lo que te cuidabas antes y tienes un par de cosas que dices, no, esto lo tenemos que poner para asegurarnos de que seguimos protegiendo la privacidad de nuestros clientes, por ejemplo. Pero a lo mejor tenemos dos o tres meses de grasa que podemos eliminar. Entonces, lo principal es el cuestionamiento constante y que por defecto la respuesta a algo nunca debería ser ponemos un proceso. Un proceso, claro. ¿No? Porque lo más fácil es, bueno, pues nada, pongamos un control adicional. No, lo más fácil, o no lo más fácil, pero lo que habría que hacer es, bueno, cómo podemos hacer para, sin poner un proceso adicional, seguir cumpliendo con el compromiso que tenemos hacia nuestros clientes, hacia la industria, hacia el país, hacia los empleados, lo que sea, ¿no? Y además, sobre todo, las empresas de hoy en día, cómo nos podemos apalancar muchísimo la tecnología para que incluso si el proceso tiene que existir, que sea súper automatizado y no nos enteremos que exista, ¿sí? Porque, ojo, que esa es una cosa que a mí me parece fundamental. Si tenemos que poner procesos porque es necesario, ¿sí? Por lo que sea, ¿cómo podemos automatizar esos procesos? De forma que ni siquiera el proceso esté, pero no se sienta en la compañía, ¿no? Entonces, para mí lo fundamental es ese cuestionamiento constante. Si estamos tardando más, ¿por qué? Si tenemos, si, 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 el alejamiento entre, digamos, un CEO o un founder y el aprendiz es infinito, o sea, tienes como a 2800.000 personas entre medias, ahí tenemos un problema. Entonces, lo primero para mí es cuestionar, lo segundo es tenemos que respetar que sí, hay veces que vamos a tener que obtener procesos nuevos porque tenemos un control nuevo por lo que sea, más que cuestionarlo es cómo cuestionamos cómo lo hacemos, cómo podemos automatizar, ¿no? Y luego, por último, para mí también es, muchas veces vamos a tener que romper la empresa en varios pedacitos. A mí eso es un proceso que yo viví en Google, Alphabet, que me fascinó, porque en Google pasamos, como te digo, de esa empresa que seguía siendo grande. Yo cuando me uní a Google creo que ya eran 12.000, éramos 12.000 empleados en algún momento o algo así y ahora Google son 85.000 y claro, en el momento que se vio que ya era imposible, yo recuerdo una conversación que se tenía de, ahora si queremos hacer un proyecto como podría ser, por ejemplo, los self-driving cars, ¿no? Google necesitaba 85.000 aprobados porque había tanta gente involucrada. Claro. Claro, que Google sintió que estaba perdiendo la agilidad. Entonces dijo, bueno, pues en vez de mantener todo este nivel de aprobados, ¿por qué no hacemos, sacamos la empresa? ¿No? Entonces sacamos la empresa, pues ahora es Waymo, ¿no? Y que se centren solo en tu end, en hacer coches y no tienen que pasar por todos los aprobados de gente que no tiene nada que opinar en el proceso. Claro. Y a mí eso es algo que me gustó mucho y me dirás, Ana, pero a lo mejor una empresa que no es una empresa gigante como Google, ¿cómo va a hacer eso? Pero fíjate que también puedes incluso crear mini empresas dentro de la empresa, ¿sí? Mini organizaciones dentro de la organización que tengan un escopo muy claro, que lo vean end to end y que tengan libertad, o sea, que se les permita la libertad y la autonomía para decir, vosotros operáis esto y lo operáis end to end así. Y no tenéis que buscar las aprobaciones de mil personas que no saben lo que estáis haciendo o lo que estáis hablando. Entonces, para mí esas son como tres cositas o tres lecciones aprendidas al respecto. Sí. Hano, y tú me estás poniendo este ejemplo y es un ejemplo de una empresa de tecnología que nace con ese ADN tecnológico que naturalmente es un ADN innovación. Pero, ¿qué pasa con estas otras compañías que no son tecnológicas? Tú ahorita trabajas en un banco y un banco viene con un ADN tradicional de ser un banco y ahora es que está viviendo esa transformación tecnológica. El proceso de innovación y el proceso de cambio es diferente. ¿Cómo cómo cómo inyectarle o cómo evitar cómo inyectarle y cómo evitar que ese que que el banco se coma la innovación? Me encanta esa frase que evitar que el banco se coma la innovación. Pues mira, la verdad que en un banco o en cualquier empresa tradicional no es fácil porque algo que tú justas comentando vienen con un mindset tradicional y se entiende. Procesos, regulaciones, gobierno, seguridad, porque estamos hablando de la plata de la gente. Exacto y eso es algo fundamental. Todas las empresas tradicionales hoy en día quieren innovar y quieren cambiar porque además no queda otra opción. Es decir, o te transformas o mueres en el intento. y además estamos viendo que algo que era como tan intocable como podía ser una institución financiera hace años, hoy en día viene cualquier empresa de tecnología y te toca el territorio porque es así. Y pequeñita. Exacto, de cualquier tamaño además es que es eso, es como Jano y Morillo y Oz asociados y hacemos nuestro banco, o sea, es que es así. Y qué lindo que así sea porque eso es lo que está haciendo que las empresas tradicionales sea banco o llámalo X, se den cuenta de que obviamente sí que hay que transformarse y que nadie, digamos, que nadie está exento de tener enemigos y competencia y sobre todo creo que eso es algo muy bueno porque al final ¿a quién beneficia? a los clientes. El que tú tengas una experiencia bancaria digital pues mucho mejor que el que te adquiere a una oficina. Entonces, creo que es súper beneficioso para todos pero bueno, al final, ¿cómo hacemos para que esa innovación no se la coma el banco como muy bien dices? Y hay que ir por pasos porque algo que muy bien decías es, claro, es muy fácil hablar desde la perspectiva de una empresa cuyo ADN ya está así, ya es innovador, ya es tecnológico y otra cosa es una empresa cuyo ADN no es así y que lo tienes que cambiar o que modificar o meter nuevas partículas en ese ADN, ¿no? Y es por eso que uno, lo primero es que hay un compromiso de parte de la organización de que así tiene que ser porque si no consigues ese compromiso sobre todo a nivel de comité directivo a nivel de SEO a nivel de ese top down famoso, ¿no? Pero a nivel de ese top imposible. Entonces, lo primero es tener una conciencia de que hay que cambiar y tener un compromiso real y efectivo de ese cambio, es decir, que no se quede en la palabra sino que además efectivamente se empieza a cambiar la organización, se empiece a traer a la gente que se tiene que traer, se empiece a mirar cómo los objetivos de la organización también van alineados con ese cambio y esa transformación que se tiene que generar porque si yo te digo tenemos que convertirnos en un banco digital pero yo me sigo preocupando por generar no sé más número de oficinas por ejemplo, ¿sí? Sin desarrollar una banca digital pues hay una incongruencia, ¿sí? Entonces tienes que conseguir esa consistencia y esa coherencia que vaya desde el presidente hasta el practicante y que esa mentalidad eso y que esa mentalidad se empiece a empapar, que empieces a tener objetivos coherentes y que empieces a tener inversiones coherentes con eso que quieres lograr, ¿no? Es decir, voy a inventar en el talento, voy a invertir en la tecnología y voy a invertir en las herramientas para también digitalizar el mindset de las personas, digitalizar los procesos, digitalizar las herramientas y ahí es cuando empiezas ese proceso de cambio con toda la paciencia y toda la flexibilidad en el proceso, ¿no? Tocando ese tema de lo que tú estás hablando hay un punto que es la inercia y es cuando la gente se acostumbra a los procesos y se acostumbra a la burocracia. Entonces, la gente tiene una idea increíble, quiere innovar, quiere hacer cosas grandiosas, pero cuando ven la montaña de cosas que tienen que hacer, el tiempo que tienen que dedicarle a eso, dicen, ¿sabes qué? No. Y es la inercia, se los lleva y la inercia comienza siendo de la suya, comienza siendo que la gente se vuelva lenta, ¿cómo evitas que eso pase? Mira, eso es difícil porque, o sea, yo creo que se puede evitar, se puede, no más que evitar, se puede quizá minimizar o se puede mejorar, es muy difícil evitarlo a 100%, porque realmente cuando, cuando, pues a veces tienes un montón de cosas que hacer o de procesos que no disfrutas, ¿no? En el proceso llega un momento que todos también pues perdemos la energía, o sea, y sinceramente creo que es de humanos, ¿no? Y necesitamos a veces pues cambiar de aires y derrotar y buscar otro trabajo, ¿no? Yo creo que lo importante es, uno, yo como persona individual, ¿sí? Que quiere siempre pues crecer y que quiere aprender y que quiere pasárselo bien, creo que todos tenemos que entender que cuando, cuando te encuentras con procesos así, yo creo que lo primero es cómo los intentamos cambiar y cómo los intentamos mejorar y cómo hacemos que no solo tu vida individual sino la del equipo, la del grupo, la de la empresa sea mejor. En ese proceso te lo vas a pasar bien, te vas a frustrar, vas a dar vueltas, quizá hayas una mejora, quizá no haya una mejora, lo vas a intentar, pero va a llegar un momento que si eso se empieza a repetir una persona se cansa, es muy difícil estar motivado permanentemente para dar la pelea para cambiar las cosas, entonces creo que eso lo tenemos que aceptar, que eso implica cuando eso se produce implica que las personas van a tener que cambiar, rotar y buscarse otras cosas nuevas, pero me parece súper importante que sea así y no que al contrario las empresas nos quedemos con gente que está ok con la inercia. Claro. Yo prefiero que la gente se vaya y renueve energías y siga creciendo a tener a gente que se vuelve, o sea, que están ok con la inercia, que dejan de cuestionar el status quo, que dejan de buscar una mejora. Eso creo que es una de las grandes fallas que tenemos en las organizaciones cuando la gente se cansa en vez de de hecho animarla a, bueno, espera, te pongo en otro sitio o te ayudo a buscar una oportunidad de otro nivel para que tú renueves energías, para, ¿no? La gente se acomoda y se acostumbra a la inercia, entonces dejamos de cuestionar, dejamos de buscar la mejora, dejamos de levantar la mano y eso es súper detrimental no solo para la persona así, sino también para la organización, ¿no? Entonces, mi punto de vista es que hay veces que no se puede evitar la, 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 sobre todo cuando no estás en una empresa tecnológica donde todo se te mueve así, ¿sí? Es imposible evitar la fricción con los procesos, ¿no? Lo importante aquí es qué approach tenemos, es decir, cómo nos lo tomamos, qué mentalidad tenemos, cómo lo luchamos, cómo lo intentamos mejorar, cómo aseguramos que las personas se pueden oxigenar en ese proceso, cómo te roto, cómo cambias de equipo, cómo cambias de scope, cómo te vas de vacaciones, o sea, X, ¿sí? Y cuando, y si las personas empiezan a caer en la inercia, empiezan como a aceptar, cosas que sí se pueden cambiar, porque una cosa son cosas que no podamos cambiar, véase, yo no puedo cambiar la regulación del país, ¿sí? Podemos levantar la mano para decir, ah, tal, puede influenciarla un poquito, quizá. Sí, eso sí, eso sí, o sea, tú siempre puedes poner una queja además, pero hay cosas que son más difíciles de cambiar, pues bueno, pues ahí no necesito que te estés dando de calzazos contra la pared, pero para todo lo demás, lo que sí sea, lo que sí se puede intentar, hay que intentarlo y tenemos que asegurarnos de que las personas tienen la energía, las ganas y la motivación para intentarlo. Y cuando esa motivación se acabe, no decir, bueno, qué bien, porque como ya se nos acostumbró, ya no se va a quejar más y va a seguir ahí. No, al contrario, es como de hecho hablar con la persona y decir, ¿cómo te puedo remotivar? ¿Cómo te puedo reenergizar? Y de no ser así, busquemos otra oportunidad en otra parte del equipo donde sí vayas a estar motivado y no caigas en la inercia de no cuestionar y no cambiar. Pero es muy complejo. Sí, eso es un poco hablando sobre, digamos, tu parte de managing down, ¿no? Pero también está la parte del managing up, ¿no? Porque de alguna manera es importante influenciar hacia arriba y cambiar las cosas hacia arriba. Si estás en una compañía donde quizás hacia arriba no entienden ese afán de la innovación, digamos, todo el paraguas y la flexibilidad que tiene que existir para que la innovación pase, si ese apoyo no existe también es muy complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú o qué recomendación le darías tú a un líder, así como tú o así como cualquier persona que esté viendo este podcast y se sienta así y sienta que quiere influenciar hacia arriba? ¿Qué debería ser? Mira, el influenciar hacia arriba es una labor que puede ser agotadora pero es muy satisfactoria. Pero es verdad que te tienes que saber mover. Entonces, por un lado, hay una cosa importante, es decir, si estás tú solo contra el mundo, o sea, you're alone against the world, ¿eh? Vas a estar muy jodido, muy jodida, o sea. Lo puedes decir duro, jodido, jodido. Tal cual, tal cual, ¿no? O sea, porque, no sé, imagínate que para ti Maragina Wards es que tienes que, no sé, influenciar a, no sé, a 12 stakeholders, ¿sí? Si los 12 están en contra tuyo, la verdad, yo te diría, mira, vete a otro sitio porque la vida es corta y hay que disfrutarla, ¿no? Entonces, cuando realmente es, o sea, eres como la única persona remando para hacer algo diferente, es muy jodido. Pero, lo primero es, eso no debería ser, o sea, esos casos extremos no deberían pasar. Siempre, por lo general, te vas a encontrar con el momento en el cual tienes a una parte que están ok y que te apoyan y que te empujan y nada más y una parte que puede ser pasiva o incluso con rechazo al cambio que es lo que suele pasar. Entonces, es importantísimo a los friends, ¿no? A los partners, el cómo les habilitas, de hecho, para que ellos den esa pelea contigo, ¿sí? Y que sean partners en el cambio y además, cómo consigues que se comprometan con el cambio y lideren con el cambio de forma que ya no seas solo tú la única persona que está exhibiendo el cambio, sino que tienes unos partners que no solo hablan de ellos sino que encima lo ejecutan, lo personalizan y lo llevan al día a día. ¿Y cómo con ellos y entre todos te apoyas para convencer o influenciar o educar a veces a la parte que no lo veas o que se está resistiendo al cambio? La resistencia al cambio es súper natural para todos. Somos humanos, todos nos resistemos al cambio. Yo siempre me río de que, y esto es absurdo, pero a mí me ha costado pasar como a la nueva generación de videoconsolas y me encantan los videojuegos y a mí me ha costado porque estoy muy acostumbrada más a un mando casi bidimensional por así decirlo con una Nintendito y claro, de repente yo recuerdo cuando empiezas a agarrar esos mandos que tienes botones literal en todas las partes de la mano y empiezas con videojuegos que son totalmente tridimensionales y si yo que soy una persona que le encanta la tecnología y me encanta el desafío pues yo siempre digo si a mí me costó eso imagínate a alguien que encima no es necesariamente pro tecnología porque no lo ha vivido así y no lo han educado así X entonces más que tomártelo como una pelea contra alguien o contra unas personas o contra una organización en un equipo un departamento X tómatelo como qué oportunidad tan linda de enseñarle a una persona que a lo mejor no ha sabido hasta ahora cómo va a pasar la tecnología tener la oportunidad de enseñarles y mostrarles cómo hacerlo y los beneficios que eso va a tener para esa persona para su organización para su equipo X y creo que eso es mucho de esa parte como de influencia que tenemos que jugar porque creo que si hay algo que todos más o menos no sé si es mucho decir pero casi todo el mundo tiene claro es que el tema de la transformación digital y la transformación tecnológica no es una moda pasajera sino que es algo aquí que ya está aquí ya se quedó y lo único que estamos haciendo es acelerarlo lo aceleró exacto menos mal la verdad que aceleró eso eso es algo positivo que bueno que eso sí se aceleró pero claro si sabes si tú personalmente ya estás entendiendo que puedes convertirte en un líder irrelevante también lo que tenemos que lograr es que esos líderes entiendan que estas estas personas que quieren cambiar que quieren innovar que quieren hacer cosas distintas a ellos los van a ayudar a volverse de nuevo relevantes y aprender algo nuevo entonces es un mucho trabajo en equipo es mucha mucha educación no es la pelea es la educación es deja que te muestre por qué esto es sí por qué esto es diferente pero es mejor en qué te va a beneficiar a ti qué puedes ser para ser parte de este cambio por qué te lo vas a pasar bien ¿no? y creo que es mucho de esas conversaciones y tienen que ser conversaciones constructivas y con ánimo de crear un partnership de crear un equipo y de aprovechar también que ojo no hay nada mejor como tener a personas en el equipo que a lo mejor si es una empresa tradicional a lo mejor llevan toda la vida en la empresa porque lo que ellos te van a aportar es o sea no tiene precio en cuanto a conocimientos de negocio ocio claro de los clientes de las dinámicas y qué bueno que tú eso lo puedas potenciar con un conocimiento diferente entonces es cuestión de cómo generamos mejores sinergias cómo comunicamos constantemente y sí muchas veces toca el debate toca pues enfrentarse a alguien pero lo fundamental para mí o lo que yo intento y lo que he aprendido es que sea un debate sano que sea constructivo y que siempre sea en pro de los clientes o de tu negocio o lo que sea no en pro de una agenda personal cuando tu agenda es hacer lo mejor por tu organización te aseguro jamás vas a tener enemigos en una organización al contrario y eso es para mí es lo fundamental en ese y juega un poquito el ego cómo bajarle al ego de las personas y los que sienten que pueden hacer las cosas porque pueden claro y hacerlo con humildad siempre claro y en eso hablando del managing up mira hay veces que aquí estamos hablando del bueno y el malo entonces yo estoy poniendo yo lo que estoy haciendo es poniendo cosas en la mesa Hanoi es la que está aquí dándole orden a todo lo que yo estoy diciendo las tonterías que yo estoy diciendo pero bueno Hanoi muchas veces y sigo generalizando para buscar a ver qué tú opinas sobre este tema existen compañías donde quieren hacer una transformación digital yo particularmente todavía me cuesta buscarle la definición a transformación digital pero digamos que quieren incursionar en esto digital y quieren digitalizar la compañía entonces comienzan a traer personas y perfiles completamente distintos los traen de startups los traen de compañías de tecnología gente que funcionan muy distintas a empresas tradicionales con el objetivo de que estas personas influencen el cambio dentro de la organización pero a veces pasa lo contrario a veces lo que pasa es que la organización termina cambiando de esas personas y las personas se vuelven lo que hablábamos en el punto anterior inertes ¿qué tú le dirías ahorita a un presidente de una compañía? o sea ¿dónde tiene que poner este punto en la mesa? ¿es un problema así como como el de las ventas o es algo secundario o es algo que tú lo ves como prioridad? ¿qué opinas tú? pues mira la verdad es que es muy buen tema porque lo vemos o sea yo te diría que a mí personalmente en días pasadas también me ha pasado un poco eso de que me intenten poner en un sitio para generar un cambio y que no necesariamente estén habilitados para ese cambio ¿no? entonces sí que creo que es importante traer el talento que no tengas en la organización es importante traerlo ¿sí? pero también tienes que habilitar la organización para que ese talento pueda ser exitoso siendo como es y trayendo esa diferencia si bien ojo como en todas las empresas en todas las empresas es una cultura y hay elementos de esa cultura que queramos cambiar y otros que queramos mantener pero también las personas que lleguen tienen que saber adaptarse un poquito a ciertas cosas ¿no? porque si no es una anarquía completo claro no, exacto es una lucha constante entonces tienes que habilitar la organización para los nuevos talentos pero sobre todo tienes que habilitar la organización para cuál es la cultura la nueva cultura que tú quieras generar y eso tenerlo muy claro y además que quede muy claro la organización antes de traer a gente porque es muy duro traer a gente muy diferente ni nueva si que antes haya habido como una preparación una preparación claro un calentamiento esto es el precalentamiento ¿no? el foreplay si lo queremos llamar ¿no? y ojo puede ser que no llegues al calentamiento total pero un poco por favor o sea eso de pillar a la organización en frío no funciona y además acaba siendo muy frustrante tanto para las personas que traes como para la propia organización ahora hay momentos en los que eso es necesario y es necesario tener a varios líderes y a varias personas diferentes a veces rotando yo siempre digo mira vienen te dan la pelea un año y se van pero te han dado la pelea un año te han ayudado a pegar un acelerón y dar un paso adelante y luego tienes que dejarles volar y respirar y recuperar su desnergía y traerte a alguien que siga dando la pelea que continúe eso es y eso es parte del cambio también pero si quieres que ese cambio sea efectivo necesitas y que ese talento sea efectivo incluso si es durante un tiempo finito si necesitas el preparar constantemente a la organización y culturalmente ¿no? y que además como te digo se empiecen a premiar a premiar los comportamientos que queremos que queremos ver se empiece a premiar la cultura que queremos generar eso es fundamental ¿no? eso si no va a pasar de un día para otro entonces tienes que preparar a la organización traer a gente que te ayude a pegar el empujón y entender que antes de que esas personas se conviertan inertes les vas a tener que rotar y vas a tener que constantemente decir bueno cada dos o tres años necesitamos que venga sangre nueva a continuar la pelea ¿no? y aquellos que la quieran y sigan dándola fenomenal pero tiene que ser algo para mí tiene que ser algo en paralelo ¿no? traes al talento y tienes que ir habilitando constantemente a la organización para que ese talento pueda dar el mayor empujón que pueda dar los que puedan seguir que sigan pero hay que habilitar las dos cosas de la misma forma porque es una lástima cuando traemos a gente súper innovadora a una organización tradicional y claro están solos están solos y no están acompañados no ven además el apetito real en la organización de cambio porque a veces el ver que la organización sí quiere cambiar el verlo aunque digas todavía no estamos ahí pero en el día a día yo veo a la gente siento a la gente que sí quieren cambiar siento el esfuerzo eso a veces vale más que cualquier otra cosa y toma tiempo hay que entender que toma tiempo hay gente hay gente que es brillante y tiene ese mindset totalmente moderno y simplemente llega y quiere cambiar todas las malas porque sí y se frustran y no consiguen que las personas logren el cambio ni que tienen todo el soporte del mundo entonces tampoco puede ser así tiene que ser un balance exacto y hay mucha inteligencia emocional es decir tú no puedes intentar llegar a cambiarlo todo a destruirlo todo a pensar que lo tuyo es mejor porque para eso te han traído también sé humilde escucha a la empresa a la que vas escucha a los equipos a los que vas escucha qué es lo que tienen que tú puedes potenciar que puedes magnificar que puedes amplificar entienden qué áreas tú puedes aportar al cambio y es una labor es una relación entre dos partes la parte nueva que llega muy voladora y la parte quizá un poquito más inerte más tradicional diferente y es un diálogo es un diálogo constante además pero la cuestión es ese diálogo es un diálogo y vamos hacia adelante y construimos juntos o se convierte en una discusión constante que lleva a un divorcio claro Hanoi mira tengo una encuesta acá que es viejita tiene dos años del julio 30 del 2018 la hizo Innovation Leader en KPMG y a varias compañías como Whirlpool Boeing Johnson pero tiene unos datos interesantes que yo pienso que quizás pueden mantenerse en la actualidad la encuesta es un poco sobre por qué las compañías no son innovadoras o por qué les cuesta innovar entonces mira el 55% de las respuestas de esas compañías dicen el problema más grande de la innovación es la política interna guerra territoriales y falta de alineación el 45% de las respuestas dicen que son por problemas culturales el 42% respondieron por incapacidad para actuar sobre señales cruciales para el futuro del negocio es decir que hay una oportunidad para meterse y no se metieron básicamente los dejó el tren y el 41% de las respuestas dijeron por falta de presupuesto ahora te pregunto a ti ¿cuál metería esto acá? aparte de estas o tú crees que estas son las más importantes mira yo la verdad no he visto probablemente seguro hay más cosas pero si pones a pensar cuáles son los factores más difíciles la verdad es que lo que has dicho está clarísimo mira el tema creo que lo primero que has dicho ha sido el tema como de políticas internas y guerras territoriales y falta de alineación para mí eso no sé si va en un primero o en un segundo lugar con el tema cultural o si va todo junto porque para mí el tema de las guerras territoriales falta de alineación también es un tema cultural de la empresa así que yo solo vería como un conjunto y para mí es la base de todos los problemas es la una y la dos o sea que sí tal cual es la base de todos los problemas y la base de todas las soluciones yo siempre que hablo de transformación digital siempre digo que más allá de que hablemos de tecnología lo primero que tenemos que hablar es de la cultura de la empresa entonces eso es la base para lo bueno y para lo malo entonces estoy muy de acuerdo en que eso sea punto uno y punto dos para mí es todo punto uno la cultura si tenemos una cultura que va a permitir que la empresa innove cambie se adapte traiga nuevos nuevos talentos para mí eso es todo parte de la cultura y luego si sumada a la cultura yo creo que el tema presupuestario es gordo porque por mucho que digas yo puedo innovar gratis porque innovar es gratis o sea en el sentido como soñar es gratis innovar es gratis en el sentido que yo puedo tener ideas innovadoras todo el rato toda la gana toda la motivación pero hay veces que da rabia cuando no tienes un presupuesto para ejecutar en esa innovación y cuando eso ocurre pues a veces incluso ya es el presupuesto más mínimo me explico o sea que sea la innovación más low cost que te puedas imaginar o sea pero es cierto que las restricciones presupuestarias implican o tienen un impacto en varias cosas porque por un lado ya no es tema de a lo mejor ejecutar proyectos pero a lo mejor es tema de poder contratar a esas personas nuevas que quieras contratar por ejemplo o es el tener acceso a ciertas cosas o tener acceso incluso a cierta formación que te vaya a permitir crecer o reinventar el talento que tienes y es verdad que el tema presupuestario llega un momento que sí tiene un impacto que sí puede frenar ciertas cosas y que sí hace que en muchos casos no puedas tomar ciertos riesgos a crear hacer algo totalmente diferente porque no te da el money para hacerlo y a mí me encantaría vivir en un mundo donde el presupuesto no es una barrera pero sí que es una barrera pero ojo es una barrera para ciertas cosas y para no otras entonces yo creo que algo importante ahí es entender que puede ser una barrera pero tenemos que diferenciar entre la barrera y la excusa la excusa no puede ser el presupuesto es decir no es que no hay plata no puede ser el presupuesto eso lo dijo Black Buster también ah sí mira no sabía pero bien me alegra mira porque una cosa es que digas mira quiero no sé quiero invertarme quiero sacar a producción un nuevo ordenador ¿vale? imagínate si estás en una empresa que hace temas de hardware a lo mejor te digo ojo me encantaría pero es que no no hay plata para no tenemos dinero no hay presupuesto para producir todo esto o sea eso es una barrera real ¿sí? no tengo el dinero para hacerlo y otra cosa es cuando a veces no necesitas tanto dinero sino que lo que necesitas es habilitar a la empresa para innovar habilitar a las personas para cambiar hay muchas cosas que podemos innovar en el día a día que no requieren presupuesto solo requiere un cambio de mentalidad claro y a veces se utiliza la excusa del presupuesto para frenarlo ¿no? no pero es que si hacemos esto esto implica que luego vamos a tener que invertir en no sé qué eso es una excusa te estoy diciendo que esto lo cambiamos así de hoy a mañana y no tienes que invertir nada ¿sí? entonces para mí la diferenciación es cuando es una barrera real versus cuando es una excusa y las excusas las tenemos que eliminar y cuando el dinero es una barrera real creo que también está igualmente bueno decir bueno ¿y qué podemos hacer con los recursos que sí tenemos para hacer esta innovación o algo similar o quedarnos lo más cerca posible ¿no? pero sí es verdad que la plata llega un momento donde obviamente obviamente sí se convierte en una barrera porque no hay no hay recursos ilimitados para bueno hay empresas que sí lo tienen ¿sí? o sea que y por eso también lo vemos ¿no? las empresas que afortunadamente tienen pues un un balance súper sano y que tienen un que le pasa mucho a las empresas tecnológicas de B2C pues veamos un Amazon veamos un Google veamos un Apple que tiene una cantidad de recursos increíbles pero es que eso es la excepción y no la norma entonces lo que tenemos que hacer es hacer todo lo que podamos con lo que tenemos no buscar no buscar excusas y cuando hay una barrera real pues ver esa barrera como la podemos achicar lo máximo posible pero estoy de acuerdo con los puntos que has dicho imagínate el caso Tesla la industria automotriz dice que Tesla o sea está dos años más adelante y Tesla es una compañía que surgió ¿hace cuánto? 15 años 10 años 12 años bueno no sé pero o sea estás comparado con General Motors con Ford con las compañías alemanas o sea imagínate tú dos años más adelante y bueno y quién no cree que el futuro es Electric Vehicles o sea y el caso lo que te decía el caso Blockbuster yo no sé si fue un ingeniero que dijo no que tenemos que comenzar a vender estas películas online y dijo no 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 hay presupuesto para eso no 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 vino Netflix y toma señor lo de Black Oster y Netflix es absurdo yo además yo recuerdo que hubo un momento que no sé si fue el cero de Black Oster que salió diciendo que que lo de internet que internet era como una moda pasajera o algo así que es absurdo o sea es totalmente absurdo entonces está clarísimo que pues que cuando cuando hay una visión como la que hay y encuentras la forma de enfocarte pues puedes lograr los resultados que estamos viendo lo de Tesla es obvio de hecho si miras por ejemplo todos los coches eléctricos que han salido incluso de casas como Porsche que o sea no les falta acceso a recursos y a tecnología y no son capaces de tener la aceleración y la duración que tiene Tesla o sea es una cosa que es absolutamente brutal pero también hay algo interesante sobre Tesla Tesla es una es para mí es una empresa de tecnología que fabrica coches que es nueva que también ha nacido con una EVN diferente con una visión diferente no han tenido que decir ay no me tengo que deshacer de todas estas fábricas antiguas que tenemos no existe eso quizás le pase ojalá y no este podcast lo está escuchando Elon Musk en este momento así que te recomiendo gran amigo que no que no no obvio que nunca caiga en en pues en el legacy ¿no? hay un libro ¿no? que se llama The Innovator Dilemma que fue lo que le pasó The Innovator Dilemma que le pasó a Microsoft que fue como que rompieron todo esto y me encantó lo que tú dijiste al principio que hiciste como unos microservicios o sea sugieres como unos microservicios pero de la compañía picas la compañía en distintas microcompañías microcompanies ¿no? y las divides por productos o por dominio interesantísimo ¿no? Hanoi ¿qué recursos recomiendas? personas que se sienten ahorita digamos en una situación como de lo que hemos hablado o líderes que digamos están liderando y llevando el futuro a una empresa y quieren decir mira ¿sabes qué? es el momento de reinventarnos y apostarle a esto ¿qué recursos le darías? ¿qué recursos les recomendarías? ¿respiración profunda? respiración profunda todas las mañanas meditación meditación sí no no mira yo no sé si recurso pero yo lo que lo que diría es que nunca nunca pierdas la pasión por por innovar por cambiar para mí eso es el mayor asset que una persona puede tener son las ganas y para mí o sea es un recurso no sé si es un recurso el willpower no dicen que es finito pero con que tengas willpower durante las horas del día para empujar en tu empresa yo o sea ya estoy feliz yo o sea personalmente no hay cosa que más valore y el mejor recurso que una persona puede tener que es la energía y las ganas de empujar de generar cambio y de hacerlo así todos los días y para mí eso es un recurso claro que o sea ojalá pues no no perdamos en el ecosistema por así decirlo porque es fundamental y luego yo diría y no sé también esto no sé si es un recurso o qué es pero la curiosidad es un gran recurso lo importante que es la curiosidad cuando se pierde eso del ADN es grave exacto exacto porque mira yo más que recursos a lo mejor la gente recomienda hazte un curso de no sé qué estudia no sé cuantitos o sea no lo sé no sé cuáles los recursos que te pueden recomendar otras personas pero lo bueno que tenemos en día es que esos recursos tradicionales por así decirlo están al alcance de que te metas el linkedin y te pongas a leer dos artículos claro o sea pero escuches coffee power más o menos exacto coffee power o sea tienes el mejor recurso lo tienes en este podcast o sea ahí los que nos estáis escuchando tenemos a coffee power como tu recurso number one pero algo que a mí me parece fundamental es que tenemos hoy en día tan buena información tan buenas ideas tantos buenos libros que leer tantos que para mí no es tanto el libro el curso el podcast si bien este podcast es súper importante pero es tu curiosidad entonces pregúntate todos los días lo que animo a la gente a hacer es o bien todas las noches o bien todas las mañanas cuando 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 te vayas a dormir o cuando amanezcas que pienses que voy a hacer mañana o que voy a hacer hoy dependiendo del momento del día para hacer algo mejor que ayer claro y ya está y bueno Hanoi por ahí me enteré que están buscando ingenieros aquí están escuchando ingenieros de software así que señores si ustedes quieren tener una líder como Hanoi contáctenla están buscando desarrolladores de todo tipo directores de ingeniería perfiles de distintas áreas DevOps test automation developers back-end front-end diseñadores marketing digital analytics ¿qué más Hanoi? tal cual todo lo que has dicho ahí estamos así que los que estéis interesados por favor no dudéis en contactarme y ojo no solo que estéis interesados en ojalá en trabajar con nosotros pero ideas feedback comentarios que tengáis también súper bienvenidos a mí me encanta escuchar de cualquiera que te esté escuchando que nos esté escuchando ahora estaré feliz de recibir cualquier comentario también y sí muchas aplicaciones para trabajar con nosotros en Scotiabank aquí abajo si están en YouTube abajo pueden dejar los comentarios Hanoi va a estar respondiendo ya va a estar viendo se los vamos a mandar ya va a estar respondiendo va a estar activa en toda la conversación así que ustedes aquí abajo pueden suscribirse darle al botón de la campanita para que cada vez que salga un nuevo episodio de Coffee Power se enteren y dejen los comentarios Hanoi te agradezco tu tiempo de verdad muy contento con toda la información que nos has dado podcast extremadamente informativo me ha servido a mí también o sea yo estoy aquí escuchándote y diciéndome a mí mismo wow claro y sé que quizás sabes un tema donde tú no tengas todas las respuestas ni tengas todas las soluciones y sea un proceso muy complejo pero pero yo pienso que aunque sé entender lo que está pasando que creo que es el mensaje de lo que tú estás diciendo que la gente tiene que o sea si tú sabes que estás viviendo una situación como esa tu compañía está atravesando por eso o tú trabajas en una compañía donde trabaja ese problema donde está el problema aceptarlo enfrentarlo ya es un primer paso ¿no? es como decir bueno me duele me duele algo en mi cuerpo voy al médico para que me diga ya estoy tomando el primer paso que es lo importante muchísimas muchísimas gracias por tu tiempo te dejo este minuto para que dejes un último mensaje y bueno nada encantado de tenerte y te espero en otro episodio también de Coffee Power así que aquí te lo dejo pues nada mil gracias a ti por la invitación para mí un placer me ha encantado la conversación además me han encantado tus preguntas yo lo que espero es que pues te sirva a ti sirva a cualquier persona que nos esté escuchando como muy bien dices nadie tenemos la respuesta a todo y es cuestión de cómo nuestras experiencias pues puedan servir de ejemplo o de aprendizaje para alguien a mí me ha encantado incluso tus preguntas a mí también me hacen pensar y me hacen reflexionar o sea que es algo que no hay una buena respuesta sin una buena pregunta así que agradecerte a ti por las buenas preguntas y yo he intentado hacer lo mejor posible para responderte y nada daros gracias también a todos los que los que nos escuchéis y los que nos veáis yo quedo súper pendiente también de los de los comentarios y también de cualquier aprendizaje que queráis compartir de vuelta con nosotros a mí me encanta así que join the conversation eso es y después hacemos otro episodio con Hanoi recopilamos todas las preguntas y hacemos otro nuevo episodio buena idea de una bueno Hanoi muchísimas gracias y espero verte en otro episodio de Comic Power gracias un beso a ti y a toda tu audiencia también gracias a todos Hanoi fenomenal episodio yo me quedé pensando de verdad hubo un momento donde no supe si seguir con las preguntas o quedarme callado pensando en todo lo que Hanoi estaba diciendo espectacular episodio creo que tenemos tenemos varias herramientas para evitar que la burocracia se apodere de las compañías tenemos herramientas si somos personas que estamos pasando por ese momento de ver qué podemos hacer cómo podemos influenciar nuestro equipo cómo podemos influenciar a nuestros líderes pero el punto es que las compañías tienen que buscar la manera de ser innovadores porque si no les pasa lo del blockbuster bueno si la verdad es que a veces hay problemas de presupuesto hay personas que no quieren aceptar cambios o les cuesta aceptar cambios pero como dice Hanoi hay que poner de primero los intereses de la compañía y cuando eso pasa es muy fácil que todo fluya gracias por escuchar este episodio les recomiendo suscribirse a Coffee Power si nos están viendo en YouTube puedes suscribirte le das click a la campanita así que cada vez que existe un nuevo episodio de Coffee Power te puedes enterar te puedes llegar las notificaciones y puedo ser los primeros que escuchen y vean el episodio Apple Podcast te puedes suscribir también si te gustan los episodios puedes darnos ahí unas estrellitas pueden ponernos bastantes estrellitas por favor bastantes en Apple Podcast Spotify arriba hay un botoncito que dice seguir o follow si lo tienes en inglés cada vez que tengamos un episodio de Coffee Power también te vamos se pueden enterar de esa manera estamos en las redes sociales y estamos en todos lados así que yo los que los invito a ustedes es que si disfrutan este contenido manténgase en contacto en comunicación con nosotros para que se enteren de un próximo episodio recuerden que todos los lunes estamos lanzando un nuevo episodio y a veces estamos haciendo unos live aquí con el amigo Tito Neira que lo han visto por ahí el especialista en Analytics así que denos ideas seguimos escuchando las ideas vean vayan para las redes sociales escríbanos ahí sobre qué tópicos quieren que hablemos y nada ayúdennos nos vemos el próximo lunes en otro episodio de Coffee Power de Coffee Power